Hola, ¿cómo estás? Pero no de todo mal O no recibo la postal Que prometiste el día en que te fuiste No puedo imaginar Lo triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Dos meses fuera es una larga espera Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París Es divertido que no estés contigo Más de lo que te imaginas Estoy cortando mal y me fascina Más de lo que te imaginas Estoy cortando mal y me fascina Día, día 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 DJ, DJ, oi oi o Más de lo que te imaginas, estoy portando mal y me fascinas DJ, DJ, oi oi o Hola, ¿cómo estás? Sigo esperando tu postal Debes tener ya que contar Y desde aquí sospecho que algo has hecho El tiempo pasó, más de la cuenta que yo Porque el verano te rindió Y faltan meses para que regreses En latinas, estoy portando mal y me fascinas Y eh, y eh, oi oi o Más de lo que te imaginas, estoy portando mal y me fascinas Y eh, y eh, oi oi o Y desde aquí sospecho que algo has hecho Hola, ¿cómo estás?